La internacional banda Simple Plan se presentó en Puebla el pasado fin de semana, donde sus seguidores gritaron y ovacionaron la presentación que se llevó a cabo en el auditorio del complejo cultural universitario. Haciendo su aparición en el escenario con su tema Shut Up, las fanáticas que asistieron saltaron de sus asientos para compartir la velada con la agrupación. Haciendo su aparición en Puebla La banda interactuó con el público que en todo momento estuvo muy animado durante toda la presentación y que en todo momento hicieron uso de su poco español para agradecer la asistencia y el entusiasmo que mostraron en todo momento hacia Simple Plan. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? Simple Plan también tocaron covers de éxitos que se encuentran ahorita dentro del top 10 de música en inglés, lo cual logró aún más entusiasmo entre los asistentes a su presentación, Logrando así dejar satisfecho al público poblano Aprovechamos para recordarles que el 20 de octubre se presentará en el campo de Chaltepec Molotov Y el viernes 19 de octubre tenemos en el teatro principal La Señora Presidenta Con la colaboración de Jenny Hernández Para Meganoticias, Carlos Dira ¡Gracias!